Volví, por la frente marchita, la nieve del tiempo, platea lo grisí, sentí que es un soplo la vía, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, llerrante la sombra, te busca y te nota. Volví, por la frente marchita, la nieve del tiempo, platea lo grisí, sentí que es febril la mirada, 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 que es febril la mirada. Volví, por la frente marchita, la nieve del tiempo, platea lo grisí, sentí que es febril la mirada, 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 que es febril la mir ¡Olé! 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 ¡Bravo! Es tu casa, hija. Ya está bien, ya está bien. ¡Olé tú! ¡Olé! 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 Muchas gracias, Sione, por venir a vernos. Siempre. Gracias. Venga, va. Es que tenemos 3500 canciones y estamos aquí discutiendo, eh, para que ustedes, para que el Let's Go esté aquí en la gloria bendita, eh. Venga, pero bueno. Tranquilo que no hay pizza. ¡Vámonos! Dice... Me, me, ma. Me maten, me, me, ma. 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 Me, me, m. Me, me, ma. Me, ma. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otra dos pa' los dos que vienen contigo Los que no presumían de internet vacilando de amigos Ahora que nos ponen la fombrita roja vienen conmigo Me mate si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me mate si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar ¿Cómo dices señores? Me mate, me mate, me, me mate Me mate, me, me mate, me, me mate Me mate, me, me mate Me mate, me mate Y en la vida no pensamos Que la gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos Nuestra gente es lo primero Y el pibes de la puerta, dice que somos muchos Hemos venido como seis carmonas y seis más con mucho Y el pibes de la puerta, dice que somos muchos Hemos venido como seis carmonas y seis más con mucho Me mate si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me mate si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar ¿Cómo dices? ¡Hey! Me mate, me mate Me mate, me, me mate Eso es ¡Gracias! 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 A ver, por aquí quieres una cervecita para el ingeniero, para el otro. No, una cervecita fresca, un agua. ¿Una Coca-Cola? Pues será que no tienes agua ahí en la playa, hijo mío. Bueno, vale una Coca-Cola cero. Cero, cero con acero. Una cervecita, por favor, esos camareros guapos. Olé, olé, un aplauso para la gente del Let's Go, señores, un aplauso para ellos. Oye, ¿habéis visto a Antonio cantando el inglés? Oye, está tu familia aquí, cántale el inglés. Antonio. Sí, Antonio. ¡Vamos! ¡Es el club de la calle! ¡Vamos! No, 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 es el estribillo, que eso es lo potente. Tienes que ir a la frase. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sale, a ver! ¡Ole! No, no, sigue, sigue, que viene el estribillo que lo cantan todos. ¡Eh! ¿Cómo dice? ¡Fuerte, fuerte! ¿Ves, ves, ves? ¡Vamos Antonio, dale fuerte ahí! ¡Otra vez! ¡Vamos Antonio, díselo! ¡Vamos Antonio, díselo! ¡Vamos Antonio, díselo! ¡Señores, atención a Antonio que está hablando! Antonio, dilo, dilo. Estoy hablando jodido por culo, ya lo sé. ¡Retales 2.0! Por Instagram. Por Facebook. Ya lo sabéis. Ya somos un bambis de más de mil y pico y llevamos dos meses. ¿Ah, de 15.000? ¡Qué fantasma eres! 15.000, dices. Sí, somos 15.000. Sí, éramos 15.000 seguidores, ya. Bueno, que nosotros venimos a cantar rumba. Oye, pero si nos seguís por aquí alguno más, pues de coña, ¿sabes? Que nos subimos seguidores y tal. Boda, bautizos, comuniones. Bueno, oye, que nosotros venimos a cantar rumba y nos hablas tanto. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Venga, va! ¡Arriba, mi gente rumbera! Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, vi que te había dormido, vi que crecian amapolas. En los altos de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan a la patacoja. Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca, tú una flor desarropada y tu el cado. Oh, 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 roqueta ropa. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Tu plazo es el veneno, con la vida al aire de tus perrocos. Con las palabras y el entendimiento, porque la boca que envuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, lleno de una cama más dura que una roca. Soñando que algo te has ido, soñando que a luz me toca. Y el sol se va sonrojando, porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado. De aguantar tanto el invierno, y yo sigo aquí a tu lado, ya hasta que me llegue el viento. ¡Venga, va! Tu plazo es el veneno, con la vida al aire de tus perrocos. Con las palabras y el entendimiento, porque la boca que envuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, lleno de una cama más dura que una roca. Soñando que algo te has ido, soñando que a luz me toca. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va a encontrarte! Me pongo un pantalócito estrecho. La camiseta de los conciertos. Vamos, rojitos, tira pa'l coche. Porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle, yo estaba yo esperando en la parada de la otra edición. No sé qué me dio por la espalda, cuando vi la arrancar en tu falda. De un zapata se me cruzó, y se cogió el parachoque de mi forecor. Como dice, por la raza de tu falda yo tuve un piñazo con dulce a panda. Por la raza de tu falda yo tuve un piñazo con dulce a panda. Parisa por Meridia, llegamos tarde para no variar y el frío del carito está mostreado. Porque a un nena la ha montado y la gente está que te entra. Dicho chufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba. ¿Y esto se escucha o no se escucha? Y el calor de la gente ama de la piel que los cocos de los blancos son muy potentes. Ese público delante, muy espectante, caliente, caliente. Y de repente se abrió la puerta, mientras yo copié la guitarra. Y me temblaron las piernas al ver de huevo la naranja. ¡Venga conmigo, conmigo! ¡Que toma! Por la raza de tu falda yo tuve un piñazo con dulce a panda. ¡Fuerte! Por la raza de tu falda yo tuve un piñazo con dulce a panda. Por la raza de tu falda yo tuve un piñazo con dulce a panda. ¡Eso es! Muchas gracias a ese público lindo del Let's Go ahí. Bueno, señores, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? ¡Estamos en el rey! ¡En el rey colgando! Bueno, señores, ¿os está gustando o qué? ¡Sí! ¿Os está gustando por allí, fuera o qué? ¡Sí! Bueno, bien, bien, bien. ¿Queréis que volvamos o qué? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Sí! Yo no escucho nada, ¿eh? ¿Queréis que volvamos? ¡Sí! ¡Eso! Bueno, bueno, poquito a poquito. Poquito a poquito. ¿Tú has dicho que no? Ah, a ver. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Hago yo o no? Y dice. A los del tal. Eso es el Antonio. ¡Chá, mi amigo Blanco Rey! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y sin pensarlo lo hace! ¡Se fue para malgantarlo! Una semana de puertas Y perdió el conocimiento Cuando no volvió a su casa Todos los caros no han vuelto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere, chévere, chévere Pero al cabo de unos días Después desaparecido Encontraron un muerto Encontraron un muerto ¿Dónde, dónde, dónde? Un muerto muy parecido Pero un día desapareció ¿Dónde? Que no debí de contento Diciéndole a todo el mundo ¡Hey! Se equivocaron de muerto ¡Toma! Y eso sí que es tu cuento ¡Olé! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Y a mi amigo que correrá Le pagaron su salario Y sí Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, le, le, le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y yo estaba muerto, no, no ¡Cévere, comére, comére! ¡Cévere, comére, comére! Señores, vamos a ir todos al calabozo Estamos todos detenidos Vamos a liar una en el calabozo Que se va a calar Este amor llega así de esta manera Y este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana ¡Echo! Porque muy despreciado Por eso No te perdono yo más ¡Ale! Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa ¡Echo! De amor de compra y venta De amor de en el pasado Pembele, 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 pembele Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la quiero vivir así Él es mi vida, la fortuna del destino Él es amigo del desamparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo señor No te encuentro, la verdad Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro si de nada Los mismos ya que ayer, los bien son ti ¿Cómo dices, señores? Bamboleo, bambolea Suena flojo, suena flojo, ¿eh? Más fuerte, más fuerte, ¿cómo dices? Bamboleo, bamboleo, bambolea Vamos allá Bamboleo, bambolea Bueno, señores, 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 señores Ha sido un placer estar esta noche aquí con ustedes Somos Retario 2.0 Vamos a, vamos a, de momento, de momento, de momento Vamos a presentar a la banda, ¿qué os parece? De momento, de momento Solo eso, solo eso Al bajo, señores Desde la Canon HaCity Camilo Pichalón Dale, Camilo, dale, Camilo ¡Dóntalo, Camilo, ¡dóntalo! Año, Camilo, ¡dóntalo! ¡Dóntalo, Camilo! Año, Camilo, ¡dóntalo! ¡Dóntalo! A las voces, hoy, hoy, hoy realmente, él está emocionado porque me lo ha dicho, porque ha venido su familia, venlo. Está su hermana, su hermano, su cuñada. El mejor rumbero de Tarragona, señores. La alegría en persona. Antonio Avilés, señores. Dale, Antoñico, dale, Antoñico, dale fuerte, dale fuerte. ¡Antoñito mío! Antoño, Antoño, quiere mi impresionabilidad. Y por supuesto, Luis, Luis. No se hace, ya está, solo eso. No, fenómeno, de la naturaleza. Vale, gracias. Rumbero, flamenco, tiene todo. Y ahora lo vamos a hacer rockero. ¡Luis Soña Pastor! Muchas gracias. Bueno, señores. A la guitarra. Bueno, no os dais cuenta, pero está cogiendo... Está cargando la escopeta ahora mismo. Nicolás Villalón, le está cargando, está cargando, ¿vale? Desde la calonja también. Vecino. Hermano. Nicolás Villalón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Silencio Oye, me han pedido una sevillana Oye, niño que esto te va a subir, niño Oye, esto es... Nicolas Es que Nicolás dirige la orquesta Nico, me han pedido una sevillana, ¿qué hacemos? ¡Muy bien! ¿Te hacemos una sevillana? Venga, vamos a hacer una sevillanita ¿sí o no? ¡Sí! ¿Quién sabe bailar sevillana? No, pero una sevillana... Bueno, para Laura y... Para Laura y Montse Esta sevillana Dedicada de... Mari Carmen ¿Cuánta gente tiene ahí, hijo ? A ver, las parejitas, ¿dónde están las parejitas, por favor? Bueno, señores, aquí tenemos a Mireya, que es una bailadora de flamenco. Mireya, vente a que baila sevillana, por favor. Ah, que tiene la pierna chunga, vale, perdón. Mireya baila por todos los tablones de España. Bueno, entonces, pero a ver, ¿de verdad quiere ir a una sevillana o qué? Lo que sea, lo que sea. Mireya, va por ti. ¡Una rumba catalana! ¡Una rumba catalana, joder! A ver, vamos a hacer una sevillita que le han pedido, por favor, que no nos vamos, que no nos vamos. Podemos hacer una sevillana y una rumba. ¡Venga, va, vamos! ¡Una rumba catalana! Oye, a ver, que se... Oye, por favor. Que se sienten. El ingeniero técnico dice que os sentéis, ¿no? A ver, dicen las personas que nos contratan, que como no nos sentemos, se va al carajo todo y no nos pueden contratar más. Así que pediríamos el favor de... Escuchad, pero en la arena sí que pueden estar. En la arena sí, ¿no? En la arena podría estar todo el mundo bailando ahí. Lo que es de la gana. Bueno, venga, va, le han pedido una sevillana. Ahí estáis perfectos. Es que la sevillana está muy bien, pero nos corta un poco yo. Bueno, pero es que han pedido una sevillana, Antonio. Y nosotros nos debemos a nuestro público, Antonio. Por supuesto, a ver, no sé, pero acá está allí en el fondo, hijo mío, me piden una sevillana. Venir aquí, a ver, Laura y Monse. ¿Laura y Monse era o quién era? Laura y quién. Laura, Monse, venimos aquí. Ah, bueno, que no podéis bailar. Ah, la verdad, que no puede bailar encima. No, no, no puede ser, no puede ser. Monse, Laura. Aquí, 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 en la arena, aquí. Aquí, que os veamos. Está aquí Mirella, que si os perdéis, yo os puedo ayudar. Un hueco por aquí. Ya, ya. Aquí, aquí. Mira aquí. Vamos a hacer dos trocitos de sevillano. ¿Dos o no? No, no, dos, no, cuatro. No, hombre, no. ¿Servillana o no? Que sí, la gente quiere bailar. A ver, Laura, ¿y cómo se irá? Sí, sí, después hacemos una rumbita. Vamos allá, señores. Pilla los carros. Al bailar por sevillanas se me olvidan los pesares. Se me olvidan los pesares al bailar por sevillanas. Se me olvidan los pesares. Al bailar por sevillanas se me olvidan los pesares. Se me olvidan los pesares bailando en mi cojita. Con la gloria de tu madre. Baila conmigo, gitana, por la gloria de tu madre Bailación de Andalucía, canción del mediodía Con la luna y con el trigo, la taca de mañez por día Baila conmigo ¡Ale! ¡Ale! El bailar por Sevillena se me olvidará tu cara Se me olvidan las brujelas, ya bailan por Sevillena Se me olvidan las brujelas, ya bailan por Sevillena Se me olvidan las brujelas, bailan conmigo, gitana, que en la noche te canela Baila conmigo, gitana, que en la noche te canela Bailación de Andalucía, de son del mediodía Con la luna y con el trigo, la taca de mañez por día Baila conmigo, gitana, que en la noche te canela El bailar por Sevillena se me olvidan los disgustos Se me olvidan los disgustos, ya bailan por Sevillena Se me olvidan los disgustos, se me olvidan los disgustos Se me olvidan los disgustos, bailan conmigo, gitana, que en la noche te canela Baila conmigo, gitana, que en la noche te canela Bailación de Andalucía, ya son del mediodía Con la luna y con el trigo, la taca de mañez por día Y gitana, baila conmigo Baila conmigo, gitana, que en la noche te canela Al bailar por Sevillena se me olvida que sufrio Se me olvidan los disgustos, bailan conmigo, gitana, que en la noche te canela Se me olvidan los disgustos, bailan los disgustos, bailan conmigo, gitana, que en la noche te canela Baila el sol de Atalucía y el sol del mediodía Con la tuna y con el trigo Acá acaban esta el día y dan a bailar conmigo Quédate a bailar conmigo Resulta muy tópico decirle al mundo Que el amor es un sentimiento Que tiene el lado claro y la del mundo Y las alegrías que nada van por dentro Pero mi amor Y es como unir Que arremelco Se lo desconcillo Pero mi amor Es como unir Y lo que arremelco Se lo desconcillo Yo te digo que tú quieres Pero es que mira que te digo que tú quieres Pero es que mira que te digo que tú quieres Resulta muy tópico decirle al mundo Que el amor es un sentimiento Que tiene el lado claro y el lado oscuro Y las alegrías que nada van por dentro Pero mi amor Es como unir Y lo que arremelco Se lo desconcillo Pero mi amor Es como unir Y lo que arremelco Se lo desconcillo Pero es que mira que tú quieres Pero es que mira que te digo que tú quieres Pero es que mira que te digo que tú quieres Pero es que mira que te digo que tú quieres Y caminando, camina, camina, me encontré contigo Para que veas tu rotótico que a veces sueles ser de chico Mi amor, se muere por mis andares Le tengo contra los pasos que me llevan a su calle Mi amor, se muere por mis andares Le tengo contra los pasos que me llevan a su calle Tópico es, y el besar con los ojos abiertos Tópico es, y acordarte solo cuando truenas Tópico es, no sentir lo que llevas dentro, mi niña que hay Tópico es, creer que el amor es una cadena Ya te he dicho que mi amor, es como unir Y lo que arregla el cojo, se lo dejo si yo Pero mi amor, es como unir Y lo que arregla el cojo, se lo dejo si yo Pero tú miras que tú quieres Pero tú miras que te digo que tú quieres Pero tú miras que tú quieres Pero tú miras que tú miras que tú quieres Pero tú miras que tú miras que tú quieres Pero tú miras que tú miras que tú miras que tú quieres ¡Ole! ¡Bien bailado! ¡Sí, señor! Bien bailado, bien, bien. Escúchame, yo bailo así y me entra un infarto. Con esa rapidez. Tienes una fémemora, de verdad. Várgame el señor, qué movimiento. Antonio, tú dices que tienes 300 movimientos de cadera, pues ya tienes 5.000. Sí, es que las mujeres me ganan. Yo tengo 300 movimientos de cadera. Ninguno he repetido, pero esta mujer lleva 1.500. No veo, no veo la niña. No veo. Bueno, ¿qué, señores? Nos vamos, ¿eh? Escuchadme, escuchadme. Sí, sí, bueno. Pues la gente, ya estamos presentados, somos retales, ya... Sergi, pues, Sergi, Sergi. Hay que poner... El sombrero no me lo quito yo, me va a quitar todo eso. Ah, sí, eh. ¡Vamos, tú! No, no, no le quites la gorra, que pierde toda la esencia. ¡Que pierde toda la esencia! Ahora ya ha cambiado. Bueno, no hay igual, pero si me tiene que con los dos, le tomé. Yo pensaba que tenía flequillo. Si nunca te he visto... Oye, ¿qué pasa? Que me voy a poner nada, ¿eh? A ver, no, no... Depende lo que haya en el gorro, eso haremos. No, pero no. Bueno, vamos con un poco de... ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor... ¡Venga, ya, Antonio, romántico! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Joder, vamos con yo... ¡Venga, va! ¡Venga, va! La luna me va sonando... Esa alegre melodía... A la luna me va sonando... La luna me sería... Y esta luna tan flamenca... Que nosotros componemos sol-sol... Para que tú la bailes sol-sol... Para que tú la bailes sol-sol... Para que tú la bailes son, son, para cantarás al viento. Vamos, Chris, Chris. Porque tú te crees bonita, tú te, con el orgulloso, ni más ni menos, ni más ni menos. No te hagas el loco tú, ¿eh? Tú también. Venga, venga, venga. En el tiempo en la marchita, el amor, es una poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te crees bonita, tú te, con el orgulloso,scene. Vente Mission Aguana, Vente Mission Aguana, Vente Mission Aguana, que yo te quiero. Vente Mission Aguana, Vente Mission Aguana, vente Mission Aguana, que yo te quiero. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? 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 ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? 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 ¿Quién te va así como yo? ¡Santonga, oyeme cantar! ¡Santonga, oyeme y cantar! ¡Santonga, oyeme! ¡Dónde va, nadie se mueve! ¡Listo, no, no te subo bien! Por favor, ¿eh? ¡No, eso sí, no! ¡Venga, va, conecta! Díselo Antonio, díselo, ¿cómo dice? ¿Cómo te dice la tele? La campana suena, que bonita suena, una campana suena, la campana va a sonar, señorita, señorita, la campana va a sonar. La campana suena, que bonita suena, una campana suena, la campana va a sonar, cantar, la campana va a sonar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!